Che, 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 sé que no ha empezado el vídeo y sé que esto es súper molesto y más en un canal pequeño, pero si te gusta el vídeo o aunque sea el cómo me comporto, por favor darle a suscribirse. Muchas gracias por escuchar esto y simplemente empecemos con el vídeo. Let's go. Y aún así en vídeo no se va a disfrutar tanto. En vídeo. Vehículo enviado. Hotel 6 en rumbo 019. Aquí el OSS Dallas. Equipo 2 desplegado. Vayan al objetivo. Hotel 6 a 20 metros. What's up my niggas? Equipo 2 en el objetivo. El único día fácil fue ayer. Los eliminaremos al mismo tiempo, cuando quiera. Cha. Dos enemigos abatidos en la sección 1 alfa. Pasamos a la sección 2. Recibido, Hotel 6. Esta misión es súper épica, tío. Cuidado. Y hay, Anas. Veo a uno en la barandilla. Puede disparar, pero solo con silenciador. Despejado. Rehenes civiles en su posición. Apunten con cuidado. Recibido. El equipo 1 va a entrar. Esto es súper épico lo que va a pasar ahora, ¿eh? Momento Call of Duty. Momento Call of Duty total. Despejado. Rehenes a salvo en la sección 2, ECO. Recibido, Hotel 6. El equipo 2 procederá a evacuarlos. Sigan buscando arriba. Bien, suban. Control, pasamos a la cubierta 2. No, no, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada, ¿eh? En la superficie, área segura. O sea, yo ya te digo que eso me lo busco yo. Ningún problema. Porque no es buscar cuando termina la misión. Es buscar en el momento que aparece el nombre. Sean discretos, Hotel 6. Recibido. Pájaro enemigo, no se dejen ver. Vamos. Hotel 6. Hay más rehenes en su posición. Recibido. Tres, dos, uno. ¡Que lo merezca que! Despejado. Control. Rehenes de la cubierta 2 a salvo. ¿Qué ha dicho? Radio enemiga. Creo que vamos a tener compañía, señor. Pasemos al plan B. Coloquen C4 en esos cadáveres. Pongan C4 en los cadáveres. No nos queda mucho tiempo. C4 colocado, señor. Sitúense en una posición elevada. Los atacaremos cuando descubran los cadáveres. Ahí está la patrulla. No disparen hasta que se acerquen. Esperen. Esperen. ¡Plan B, adelante! ¡Plan B, adelante! Distracción en la zona bravo. Control nos pide que tomemos la cubierta superior para que envíen a los marines. En marcha. ¡Roch! Contacto a las 3. ¡Vamos! ¡Ahí justo! Hombre, a ver. Ese es algo extra. Eso es, o sea. Si me lo sacas es un extra. Tú ya eres buen modo. A la mínima que pasa algo ya estás tú ahí. ¡Ja! ¡Ahí voy! J6, el equipo 2 está evacuando a los rehenes de las cubiertas inferiores. Vayan a la cubierta superior para salvar al resto. Cambio. Recibido. Estamos en ello corto. Reliéndose. ¡Ah! ¡Felicóptero a las 12! ¡Ha cubierto! ¡A la vaca! ¡Felicóptero a las 12! ¡A la oído! ¡Ese es un rechazo! ¡Descrito en el rechazo! ¡Uy, patitas! ¡A la encabezas! ¡A la encabezas! ¡Suscríbete al canal! 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 Han sido neutralizados Cielo despejado Me parece súper épico, tío No sea el único, ¿no? 2009, es que recuerda que este juego es de 2009 Es hora de entrar Este edificio tiene historia Y no de cuento de hadas Antes era un castillo con mazmorras y todo Hecho para resistir asedios Este sitio superó inviernos brutales Sus ocupantes No viven en el monasterio El juego normal También tenía muy buenos gráficos Para la época Esto está lleno de bajas vivientes De la última guerra Que juraría que ganamos Esto es como apostar en las carreras Si vas con el caballo perdedor Acabas aquí 627 es la tajada que quiere Makarov Hagámosnos con él La misión del gulag 30 segundos Hornet 2, 1, aquí Jester 1, 1 Vuelo de 2, F-15 4, Hanma A la espera para eliminar defensas enemigas Cambio Entendido, Jester, a por ellos Objetivo fijado Fox 3, Fox 3 Buen tiro, buen tiro Hornet 2, 1, permiso para entrar Buena suerte Hornet 2, 1, lo recibe 2, 2, lo recibe 2, 3, arte claro Todo esto es una sola No, ves El gulag Por eso tengo que estar epic Atento 2, 2, 2, 1 Éxito en el objetivo Granco tiradores aquí, Maktavish Esperen para atacar Estabilicen Granco tiradores, disparen Derecha Cambiando Recargando Estabilicen Listo Al objetivo Derecha Cambiando Cuatro enemigos en esa torre Ok Eh, cuidado Esperen Semen Que los cazas Dejen de disparar Ya, ha afectado Poco Intentaré conseguirle Tiempo Múltiplo angular No significa mucho Para la marina Ahora mismo Putos yankees Y yo pensaba Que eran los buenos Basta de chacha Tengan cuidado Va la segunda tanda A la espera Tres metros Dos, uno Aterrizando en el objetivo Equipo, uno Estamos a la espera Cinco, tres Rumo a una posición elevada Para dar cobertura De francotirador Cinco, tres Aquí, dos, uno Recibido Dos, uno En posición para bombardeo Recibido Dos, uno Marquen el objetivo En primer piso Recibido Tengo a tiro En seis tangos Vamos allá Vale, no tengo Vale Vale Hola, Lobo Hola, Sebas Vale 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 Up, 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 up El edificio El edificio de dos plantas Tengo un blanco Enemigos en el segundo piso Use su M-203 Recargo La entrada está delante No pare Vale Vale Voy a seguirlo Vale Ya entramos Cogemos al prisionero 627 Y nos vamos Exacto Cogemos Cogemos Vamos La sala de control está ahí Puedo usarla para dar con el prisionero Accederé a su sistema y buscaré al prisionero Me llevará tiempo Date brillo Cost Copy Aunque para ser un gulag Hay poca Guardia la verdad Vale, ya estoy dentro Les sigo con las cámaras de seguridad ¿Quién sabe dónde está el prisionero 627? Negativo Pero hay un foco para localizar enemigos en ese piso Así será más fácil ¡Puye, esperen una de estas celdas! Ghost, hay una puerta de seguridad ¡Ábrala! ¡Oy! ¡El mecanismo es lo rudimentario! Ghost, esa puerta no es Vale, esperen Lo tengo ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Contacto a las 8! Vale, hay uno, supuestamente ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Mactavis! ¡Planco a las 8! ¡Vale, lo tengo! ¡Aquí nada! ¡Vamos! ¡Dígame algo, Ghost! ¡Esto está desierto! ¡Lo tengo! ¡El prisionero se hizo si te ha sido transferido en ala S! ¡Vaya por la armería de centro! ¡Esto está rápido! ¡Vale! ¡Pelotón! ¡Por la armería de ahí! ¡En marcha! ¡Te sigo! ¡A ver si hay algo que me interese! ¡El Kalashnikov! ¡Pasaralle! ¡Gatígrico procede en el prun! ¿Ve algo de provecho? Malas noticias Veo a 3 El Kalashnikov ¡A cuatro enemigos yendo hacia su posición! ¡Los oigo! ¡En marcha! ¡Estamos expuestos! ¡Hop! ¿Abres? ¡Abra la puerta! ¡Joder! ¡Sí que han cerrado bien! ¡Tendré que hacer una derivación! ¡Demasiado tarde! ¡Van a ir! ¡Van a ir! ¡Ahora yo de pequeño cuando jugué esto no pensé cómo era un gulag! Una vez que lo estudia Es un poco como Poe ¡Era gulags de mierda! ¡Jaj! ¡Abra la puerta! ¡Ya casi! ¡Explorando el circuito auxiliar! ¡Va! 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 ¡Vamos! ¡Use el escudo contra los disparos! ¡Sí! ¡Lo tengo en la mirilla! Y cuando lo tienes en la espalda Me he confiado demasiado Me he confiado demasiado Va, no voy a hacerlo así Perdón, perdón, perdón Perdón Dame esta para el 90 No lo tengo a tiro, está fuera de mi línea de misión Voy Contacto, puerto de la celda, al final del pasillo No puedo disparar Te lo juro, escucho eso, tío Blanco neutralizado Aquí Ghost, le recomiendo acceder a los pisos inferiores con una cuerda por la ventana Bien, Roach, sígame Capitán Mactaves, último piso despejado, nos reunimos abajo La cámara de la sección de aislamiento no funciona Creo que no hay corriente Bien, Pelotón, cambia la visión nocturna Oye Oh, me gusta como la angacha Ah, te va a componer, ¿ya? Roach, enemigo al final del pasillo, me la he puesto en la cera Eso no es el final de la celda Eso es el mitad de la celda ¿Tú qué arma tenías? Gracias por el arma Esta está vacía Esta también Listo Listo Esta está vacía ¿Cómo que si está en la... a qué te refieres? Sheper, ¿qué coño ha sido eso? ¡Que la Marina deje de disparar! La Marina no está para hablar ahora Espere Bravo 6, han acordado dejar de disparar por ahora Continúe, lo tendré informado Corto Vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos, vamos! Un, dos, tres, ¡go! Vale, lo que es el Gulag, ¿vale? Está en el Warzone del Modern Warfare. ¡Suscríbete! ¡Sean rápidos y ataquen desde el flanco! ¡Preparen granadas para detonar los torsellos! ¡Suscríbete! ¡Blanco, a las cuatro! ¡Vale, blanco captado! ¡Mío! ¡Jua! ¡Sabe corriendo! ¡Blanco captado! ¡Un herido! ¡Nada! ¡Jua! ¡Contacto a las 11! ¡Voy! ¡No lo tengo a tiro! ¡Enfantería del móvil! ¡Alto neutralizado! ¡Un, dos, tres! ¡Goodbye! ¡Syfer! ¡Blanco a las 10! ¡Sí, lo veo! ¡Ya, un, dos, tres! ¡Coda! 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 ¡Vale! ¡Tengo un blanco! ¡Aaaaaaah! ¡Alto manipulador! ¿Donde está? ¡Vale! ¡Ok! No veo, no veo ¡Dos, dos! ¡Coda! ¡Sóbrлегense con las taquillas! ¡Coda! A ellos! Vale, muerto 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 ¿Qué pasa, Nico? Vale Tienes un tío ahí, ¿eh? Os sigo, pero daos frío Ghost, estamos en los antiguos túneles rumbo sur-sudoeste Bien, sigan el túnel Hábleme, Ghost No quiero estar aquí cuando esos navíos disparen Prosigan, ya casi están Detecto dos marcas térmicas Una de ellas será el prisionero 627 Pues mucha mierda Oh What Coño Price Es verdad No me acordaba de esto De esto no me acordaba yo Es verdad O sea, quien rescatábamos era Price Yo ya me había adelantado, ¿sabes? Atrás, atrás Y yo ahí Bueno, vale Ves, si por estas cosas Siempre hay que ir detrás de los NPCs Pues vamos Pues vamos ¡Qué delicátero! Prepárense para saltar Atrás, atrás Busquemos otra salida ¿Vale? Vale Lo que vaya a hacer, show Págalo rápido ¡Vale! Bravo 6, veo la bengala Patrulla de extracción bajando ¡Vamos! 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 ¡Enganchense! ¡Vamos! 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 Eso sí Que maduras Para toda la vida ¿Eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Y aquí tenéis una lista de reproducción con vídeos parecidos y un vídeo aleatorio de mi canal y recordar suscribiros y a disfrutar. Lobo, cadambio y corto. ¡Chao, chao!